Al salmo respondemos, oh Dios, tú anuncias la paz a tu pueblo, oh Dios, tú anuncias la paz a tu pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Oh Dios, tú anuncias la paz a tu pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Oh Dios, tú anuncias la paz a tu pueblo. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él. La salvación seguirá sus pasos. Oh Dios, tú anuncias la paz a tu pueblo.